Buenos días a todos. Vamos a comprobar antes de nada, como siempre, si estamos todos listos, todos preparados para el seminario de hoy. Veo ya a la gente lista, ¿verdad? Todos los asistentes, Alberto Luján, David Carnicer, José García, Juan García Morenza, Olmar Lugo, Paco García y otros ya están conectados, ¿de acuerdo? Así que si os parece bien, vamos a empezar, como siempre, una vez más, ¿de acuerdo? Con el seminario Crypto Investing, todo lo que necesitas saber sobre criptomonedas, una vez más, otro martes, con todos vosotros. Mi nombre es Miguel Momobela, soy analista de XTV y en este seminario, como ya sabéis, vamos a tratar en profundidad, ¿de acuerdo? Todo lo relativo, todo lo necesario a la operativa con criptomonedas, ¿de acuerdo? Pasando por noticias y datos de carácter macroeconómico que nos van a ayudar un poco a aterrizar y a ponernos en situación, a ver un poco qué es lo que está sucediendo en materia de criptomonedas, Bitcoin principalmente y tecnología blockchain, ¿de acuerdo? Cuáles son las novedades, actualizaciones, noticias de actualidad y vamos a ver cómo se extrapola ello a el mercado de criptomonedas, tanto si se trata de, bueno, pues cambios que favorezcan al alza como a la baja, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, pues la parte, la piedra angular de nuestro seminario y hacer un breve análisis de las criptomonedas, tanto en el corto plazo, en últimas sesiones, como a cómputo anual, ¿de acuerdo? Hoy nos vamos a centrar sobre todo en este o en uno de los últimos seminarios, de hecho, si no me equivoco, el último ya hasta el próximo mes de enero, ¿de acuerdo? Vamos a tratar ya un poco más a cómputo anual, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un resumen, vamos a repasar, vamos a peinar ese año 2018, vamos a ver qué es lo que ha sucedido y cómo esas últimas noticias han contribuido, han sido una gota más para este vaso, ¿no? Que constituye el mercado de las criptomonedas, vamos a ver cómo se ha traducido eso en términos o en cómputo global, ¿de acuerdo? En el último año. Antes de nada, como siempre, como ya sabéis, aquí es donde podéis encontrar, ¿de acuerdo? Todo lo que necesitéis saber sobre criptomonedas, noticias de criptomonedas, ¿de acuerdo? Aquí en análisis de mercado y noticias de mercado, ¿de acuerdo? Las noticias relativas a criptomonedas siempre las vais a ver con el prefijo criptos, ¿de acuerdo? Con ese encabezado. Y ahí es donde vais a poder comprobar, generalmente tenéis una noticia hacia mediodía, ¿de acuerdo? Donde vais a poder estar actualizados en materia de, ya os digo, tecnología blockchain, nuevos usos de la tecnología blockchain, evolución de las principales criptomonedas y eventos que afectan tanto al alza como a la baja, ¿de acuerdo? Lo vais a ver todo en nuestras noticias de mercado. Y, por supuesto, ya sabéis que tenéis noticias de todo tipo, relativas a oportunidades de mercado, visión de mercado, apertura de determinados mercados, calendario económico, eventos macroeconómicos, noticias o sucesos de última hora, todo lo vais a tener aquí, ¿de acuerdo? Como adicional. Y, por supuesto, ya sabéis que en vuestra plataforma XStation 5 también el apartado de noticias lo vais a tener ahí todo actualizado y preparado, ¿de acuerdo? Tendréis oportunidades recomendadas, ¿de acuerdo? Para los que ya tengáis cuenta con nosotros, los que no la tengáis es tan sencillo como a través de la página web de XTV, seleccionar la parte de abrir cuenta real, ¿de acuerdo? Tanto si queréis invertir, tenéis una idea de inversión que queráis materializar aquí con nosotros, como si lo que queréis es formaros, ¿de acuerdo? También podéis abrir una cuenta formativa con unas cuantías bastante menores, bastante más ligadas a planes formativos y, por supuesto, si es en materia de criptomonedas, pues, me tendréis a mí, pues, bueno, como modesto especialista para ayudaros en todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Bueno, y una vez hechos estos incisos, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué ha pasado en el mercado, ¿de acuerdo? Qué ha pasado en el mercado de criptomonedas. Hoy tenemos muchas noticias. Generalmente siempre las tenemos, pero hoy vamos a dar un paso más allá y vamos a llenar vuestras agendas de noticias relativas a criptomonedas, ¿de acuerdo? En primer lugar, China, el presidente del Banco Central de China, del PBOC, People Bank of China, ¿de acuerdo? Las siglas en inglés, comunica que las STOs son una actividad financiera ilegal. Es decir, el presidente del Banco Central chino lo que está diciendo o lo que está transmitiendo es su desconfianza hacia la operativa con criptomonedas. Las STO, como sabéis, son las siglas en inglés de security, perdón, sí, efectivamente, security token offerings, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Esto significa, básicamente, es un subtipo de las ICOs que veíamos la semana pasada, que son las siglas en inglés de initial coin offering. Esto significa, ¿de acuerdo? Que es un subtipo de esa, digamos, de lo que sería una, digamos, una operación o una oferta pública adquisición, ¿vale? Porque lo asociéis, ¿de acuerdo? Básicamente, hablando aún más en plata, si nosotros, pues, queremos abrir un negocio relacionado con criptomonedas, con tecnología blockchain y, pues, estamos carentes de capital, ¿de acuerdo? Podemos hacer una operación para, digamos, mediante crowdfunding, que eso lo conocéis todos, para, digamos, conseguir o conseguir reunir el capital necesario para arrancar con nuestro negocio, ¿de acuerdo? Pues, esto es a lo que están ligadas las STOs, o es un poco lo que significan, ¿de acuerdo? Entonces, el presidente de China lo que ha dicho es que estas operaciones, ¿de acuerdo? Pues, destinadas a, en este sentido, pues, a la apertura o a la generación de nuevos negocios relativos a blockchain, pues, los ha catalogado como una actividad financiera ilegal, ¿de acuerdo? Es decir, está mostrando su desconfianza hacia, pues, este mercado. Noticias muy contrarias llegan desde Canadá, donde la ciudad de Calgary, ¿de acuerdo? Una de las ciudades de Canadá, ahora mismo se ha erigido como la primera ciudad de Canadá que ha impuesto, que ha lanzado su propia criptomoneda. Un interesante dato. Esto lo ha hecho con el objetivo, sobre todo, de potenciar la actividad tanto a nivel de empresa como a nivel de ONG, ¿de acuerdo? Estamos hablando de empresas tanto con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro. Es decir, sin hacer esa distinción. Con lo cual, interesante, ¿no? Interesante, pues, vía por parte también del gobierno canadiense de promover este mercado y de promover la utilización de criptomonedas, pues, para optimizar los procesos internos de las empresas y ONGs, ¿de acuerdo? Más datos. De Oriente Medio, en este caso. De Oriente Medio también hemos tenido buenas noticias en las últimas sesiones, ¿de acuerdo? Ya veíamos hace unas semanas, si recordáis, cómo esta plataforma de petróleo que ha englobado varias empresas como BP o Shell, ¿de acuerdo? Estaba trabajando en una plataforma, pues, que funcionaba con tecnología blockchain. La noticia de hoy, pues, no va muy desencaminada. En este caso no con el petróleo. Pero estamos hablando de operaciones transfronterizas. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí quieren lanzar la primera criptomoneda transfronteriza, ¿de acuerdo? Esto lo conocimos en el pasado Arab Fintech, ¿de acuerdo? Pues, digamos, el evento relacionado con nuevas tecnologías, tecnologías y finanzas, ¿de acuerdo? Que se dio en Abu Dhabi, la capital, perdón. ¿De acuerdo? Básicamente lo que se busca con este tipo de iniciativa, aparte de lo que es obvio, ¿no?, de mejorar las transacciones transfronterizas, lo que se busca por parte de estos dos países, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, es potenciar las alianzas de la cooperación internacional, ¿de acuerdo? Es decir, que a nivel internacional se llegue a generar algo como lo que se ha generado en la GCC. No sé si conocéis. La GCC son las siglas en inglés del Consejo de Cooperación de los Países Árabes del Golfo Persa, ¿de acuerdo? Exceptuando a Irak. Entonces, bueno, pues, buscan estos dos países un poco que se potencie a este nivel, pues, un poco la alianza y la cooperación internacional. Vamos a ver qué sucede en Estados Unidos, de donde siempre tenemos varias noticias. La CFTC, la Comisión del Mercado de Futuros sobre Materias Primas, ha pedido información públicamente acerca del Ethereum. Es decir, se ha interesado por esta criptomoneda, una de las tres principales, como ya sabéis. Entonces, básicamente lo ha hecho de manera oficial, ¿de acuerdo? Con un RFI, que son las siglas en inglés de Solicitud Pública de Información, Request for Input, ¿de acuerdo? Y, pues, evidentemente, a partir de esta solicitud existe un plazo máximo de 60 días, de todos los siguientes 60 días a este lanzamiento, ¿de acuerdo? De petición de información para que se le sea proporcionada, ¿de acuerdo? Estas son buenas noticias. Que un mercado de futuro sobre materias primas esté preguntando por una criptomoneda, pues, puede traducirse o puede llegar a significar que, al igual que como viéramos en sesiones anteriores, con la Bolsa de Nueva York, que estaba planteando, o estaba planeando lanzar su futuro sobre Bitcoin, pues, ahora en este caso, en el mercado de materias primas, se pida información sobre el Ethereum. Bien para trabajar a nivel interno y mejorar procesos de la Cámara de Comercio de Materias Primas, o bien porque se están planteando incluso la perspectiva de que el Ethereum pueda funcionar como, pues, a lo mejor, quizá una materia prima. ¿De acuerdo? Estos son elucubraciones, evidentemente, hasta que no se produzca este cruz de información y no se le ofrezcan datos concretos a la CFTC acerca del Ethereum, no lo sabremos, ¿de acuerdo? Más noticias en Estados Unidos. PayPal, el gigante de la industria de pagos, ha lanzado un programa de incentivos, perdón, basado en tecnología blockchain, ¿de acuerdo? Un sistema de incentivos interno, pues, para sus empleados, para sus trabajadores, que, pues, en función del desempeño, del desarrollo, pues, de la consecución de objetivos, nos imaginamos, pues, quizá se elabore un sistema de incentivos basado en la acumulación de tokens, sin ir más lejos, ¿de acuerdo? Que ellos tengan luego un portal interno donde puedan revisar estos tokens, ¿de acuerdo? Y puedan, pues, ir acumulando en función de su buen desempeño, ¿de acuerdo? Esto también es interesante porque la plataforma funciona a través de tecnología blockchain, ¿de acuerdo? Con lo cual están incentivando de manera también, ahí, pues, diría que indirecta, pero yo creo que ya es bastante más directa y, pues, bueno, para el resto de empresas, un poco dando ejemplo el uso de esta tecnología. Más cosas. Google, pues, el motor de búsqueda más conocido del mundo, también efectivamente conocido en Estados Unidos, lanza su informe anual, Year in Search. Este informe, básicamente, recoge, pues, qué tipo de búsquedas se han realizado durante todo el año. La pregunta, ¿qué es Bitcoin?, ha sido el que es más buscado este año, este 2018, ¿de acuerdo? Recordemos que el año pasado, en este mismo informe, esta pregunta quedó en segunda posición. En este año, pues, como os imagináis, pese a la evolución a la baja, notablemente a la baja que ha tenido el mercado en general, ¿de acuerdo?, a excepción del Ripple, como ya hemos visto en anteriores seminarios, pues, efectivamente, es una noticia positiva, ¿de acuerdo? La gente se está interesando cada vez más, vosotros y vosotras os estáis interesando cada vez más por este mercado, ¿de acuerdo? Más noticias. Como ya os digo, hoy venimos cargaditos. Hoy no os podéis quejaros. Bien, Alemania, el CEO de la compañía Allianz Global Investors, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, la conocida gestora, que, bueno, la conoceréis más por el tema de los seguros, ¿verdad? Algunos, varios de vosotros, ¿de acuerdo? Pero también funciona como gestora de fondos, ¿de acuerdo? De fondos y de planes, otros productos de inversión. Pues, el CEO de esta compañía, Andrés Utterman, ¿de acuerdo? Ha criticado, en una comparecencia pública, ha criticado a las criptomonedas, ¿de acuerdo? Ha indicado que le extraña, sobremanera, que las autoridades financieras no hayan interpuesto o no hayan tomado medidas para frenar el desarrollo de este mercado. Y estos comentarios han sido secundados por la máxima, bueno, el máximo dirigente de la FCA británica, la regulación, la autoridad financiera británica, como ya conocéis, el máximo dirigente, su máximo dirigente, Andrew Bailey, ha secundado las palabras de Utterman, ¿de acuerdo? Como veis, siempre estamos tratando, pues, esa dualidad, ¿no? Como hay, tanto a nivel público como a nivel privado, tanto a nivel de empresa como a nivel de gobierno y a nivel de cámaras de comercio y demás, como siempre hay esa dualidad, como veis, entre la gente que está empezando a confiar en el Bitcoin y el resto de las criptomonedas y está empezando a implementar tecnología blockchain de manera bastante activa y la gente que sigue intentando frenar su desarrollo, ¿de acuerdo? Como sabéis, nunca llueve a gusto de todos. Y pese a que cada vez se está demostrando en demasía, ¿no? En mayor cuantía se está demostrando de manera más fehaciente que el uso de la tecnología blockchain está siendo muy positivo, ¿de acuerdo? A todos los niveles. Siempre hay detractores de esta tecnología y de este mercado. Más cositas. En Reino Unido, el Centro para Finanzas Alternativas de Cambridge, ¿de acuerdo? El Cambridge Center for Alternative Finance ha realizado un estudio, ¿de acuerdo? Que nos dice que hay más de 50 millones de nuevos criptoinversores en 2018. Esto también es gracias a vosotros que invertís a través de XTB, por supuesto, un niño XTB. Estamos hablando de que en 2017 teníamos 85 millones de criptoinversores y ahora en 2018 tenemos más de 139 millones en los 3 primeros trimestres del año. Es decir, en los 9 primeros meses del año hemos conseguido crecer en más de 50 millones de nuevos criptoinversores. Y estamos hablando también de que la tasa de usuarios activos ha pasado de un 36% durante 2017 a un 38% en estos 9 primeros meses del año 2018, ¿de acuerdo? Y en cuanto al número de cuentas, se traduce en un aumento desde los 18 millones que registrábamos en 2017 hasta 35% que registramos en los 9 primeros meses. Estos son cifras muy positivas para el mercado, como os podéis imaginar, que se traducen y se extrapolan de manera directa a su evolución. En más noticias, UNICEF, también las ONGs, como veis, no solo en Canadá apuestan por el lanzamiento de nuevas criptomonedas orientadas a la mejora de procesos en ONGs, sino que ya vemos que las propias ONGs también están trabajando en ello. UNICEF ha destinado 100.000 dólares, ¿de acuerdo? Más bien los ha destinado a determinadas startups que funcionan con tecnología blockchain o que están basadas en tecnología blockchain. Estas 6 startups son Attics Labs, Chessmart, Prescripto, StatWik, Utopixar y W3 Engineers, ¿de acuerdo? O de los 3 ingenieros, podemos decir. ¿De acuerdo? Esto, efectivamente, ha sido, para que os hagáis una idea, ha sido una especie de, no más que sorteo, una especie de competición entre startups de más de 50 países emergentes, entre ellos México, Argentina y la India o Bangladesh, ¿de acuerdo? De todos estos países se ha hecho una selección bastante exhaustiva, bastante dura, de la que han salido resultantes estas 6 compañías, entre las cuales se van a repartir estos 100.000 dólares, como decimos. Están destinados, efectivamente, a ayudar a estas compañías a que sigan desarrollando sus proyectos relacionados con blockchain, ¿de acuerdo? Es un incentivo más que directo para, pues, bueno, para seguir haciendo proliferar este mercado. Y, última noticia, en la Unión Europea, el Parlamento Europeo está interesado en incentivar el uso de blockchain para comercio y negocios, ¿de acuerdo? Es decir, el Parlamento Europeo también está interesándose de manera activa, está incentivando el uso del blockchain en temas de finanzas, en temas de comercio, en temas de negocio, en temas de empresa, ¿de acuerdo? Y están buscando, pues, efectivamente, potenciar la implementación de la tecnología blockchain, pues, entre otras cosas, como ya sabemos, para mejorar la transparencia en las cadenas de producción, en todo el proceso completo de producción, para mejorar los procesos comerciales, para minimizar los costes, para paliar la corrupción, para, en este sentido, también perseguir de manera más efectiva la evasión fiscal y para aumentar la protección de datos, que, como sabéis, en los últimos tiempos se ha vuelto más restrictiva, más rigurosa y, aún así, con la tecnología blockchain se busca seguir optimizando esta, pues, bueno, esta protección de datos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, esto también son noticias positivas. A nivel de comunidad económica europea también se está poniendo un ojo, casi diría que un ojo y medio en el blockchain y en el bitcoin, ¿de acuerdo? De hecho, un informe recogido a través de LinkedIn Jobs indica que las empresas, lo que más están buscando actualmente, son desarrolladores de blockchain, ¿de acuerdo? Para todos los que seáis desarrolladores, echarle un ojo a LinkedIn Jobs, se están demandando muy por encima de otros modelos de empleo, ¿de acuerdo? El desarrollo en esta tecnología está siendo bastante demandado. Hay varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Atlanta, ¿de acuerdo? Atlanta, Chicago, si no me equivoco, que están utilizando, bueno, que están, digamos, entre las pioneras, entre las punteras, que están demandando, ¿de acuerdo? Este tipo de, o este perfil de trabajador, de trabajadora, ¿de acuerdo? Lo cual, pues, bueno, a efectos laborales también tiene que reportarnos algún beneficio, evidentemente, ¿de acuerdo? Y ahora, si os parece bien, vamos a ver cómo se extrapola, pues, bueno, cómo se extrapola esto a mercados, ¿no? Lo que nos gusta. Vamos a ver un poquito ahora en criptos cómo se extiende o cómo se extrapola esto a mercado. Como veis, ya tenemos los gráficos en diario. Estamos ya haciendo cómputo anual. Estamos haciendo un cierre, por así decirlo, del año, ¿de acuerdo? Y ahora lo que nos interesa es pasar revista. ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué ha pasado durante el año en este mercado, ¿de acuerdo? Y, de hecho, lo estamos haciendo, sobre todo, pues, usando, ya os digo, un indicador, es bastante sencillo, como podéis ver, ¿de acuerdo? Ahí lo veis. Estamos utilizando medias móviles exponenciales en este caso, ¿de acuerdo? A 8 y a 33 sesiones, ¿de acuerdo? Como veis, empezamos aquí con el Bitcoin, ¿de acuerdo? Bueno, esta la vamos a poner en otro color, si no es posible, la de 8 sesiones, ¿de acuerdo? Pero, bueno, para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Ahora mismo ya estamos en un punto en el que tenemos que analizar qué es lo que ha pasado durante el año y tenemos que ver, tenemos que comprobar cómo se han materializado, sobre todo, pues, todas estas decisiones, estas noticias macro, cómo se han materializado, cómo se han extrapolado a mercados. En prácticamente todas las criptomonedas, como ya hemos comentado en sesiones anteriores, lo que hemos visto es una caída generalizada, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí en el gráfico, a 8 y a 33 sesiones con las medias móviles exponenciales, fijaos en algunos canales, en algunos suelos que hemos observado aquí, ¿de acuerdo? Esto en una parte bastante más halagüeña, bastante más interesante del año, en la primera mitad, donde veíamos efectivamente cómo todavía no se había traspasado la barrera de los 6.000, ¿de acuerdo? Pero estábamos un tanto por encima, teníamos aquí una suerte de canal lateral con algunos momentos clave, los que se había llegado a atravesar, en algunos no se había llegado a hacer suelo y atravesando algunos puntos críticos, ¿de acuerdo? Pues, mira, aquí tenemos efectivamente, como veis, un punto que si bien parece aquí que marca, que está, bueno, ya lo veis, está un poco por debajo de 6.000, pero aún no se había roto esa barrera lógica, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Salvo en este caso, evidentemente aquí teníamos algunos puntos en los que estábamos muy cerca a atravesar ese canal, en 6.065, luego tenemos aquí uno un tanto más arriba, 6.145, y tenemos aquí otro en 6.160, ¿de acuerdo? En la segunda mitad del año ya observamos cómo empezó ese rally bajista, como veis aquí, sobre todo a partir del último trimestre. Como veis aquí, esta caída se empieza a acentuar sobremanera a principios de noviembre, ¿de acuerdo? Se rompe la barrera lógica de, bueno, más que lógica, psicológica de los 6.000 puntos, ¿de acuerdo? Entramos en caída libre y efectivamente llegamos a incluso, como veis aquí, a atravesar o llegar muy cerca de otra barrera en los 3.200 aproximadamente. Ahora estamos por encima, cotizando por encima en 3.443 aproximadamente, pero hemos llegado a estar fluctuando en las últimas sesiones muy cerca de la barrera lógica de los 3.200, ¿de acuerdo? En este caso es barrera lógica, la barrera psicológica, como ya sabéis o os imagináis, estaría en 3.000, ¿de acuerdo? Y en principio, como veis, esto es lo que hemos experimentado hasta ahora, ¿de acuerdo? En un gráfico en diario. En el Ethereum ha pasado algo bastante similar. Vemos aquí la tendencia claramente bajista, con medias móviles también a 8.33 sesiones. Vemos cómo en la segunda mitad del año, desde aproximadamente la segunda quincena de junio, pues el rally bajista se acentúa, ¿de acuerdo? Porque ya habíamos un rally bajista recogido desde finales de abril. Sin embargo, aquí vemos cómo se hace cada vez más fuerte, ¿de acuerdo? Con una tendencia claramente bajista y con un canal lateral, también un canal lateral, una franja, digamos, crítica, que no se empezó a atravesar o que no se empezó a traspasar hasta, como ya hemos visto de manera similar en el Bitcoin, hasta principios de noviembre, donde se confirma ese rally bajista, ¿de acuerdo? En este caso, ¿de acuerdo? Como veis, efectivamente, confirmamos esta tendencia bajista saliendo o, mejor dicho, rompiendo las expectativas de permanencia en este canal, ¿de acuerdo? Pues prácticamente situado en torno a los 160 puntos, ¿de acuerdo? Y aquí, como veis, efectivamente, con otro canal, con otro canal alcista, del que ahora mismo, como podéis imaginaros, estamos muy lejos, ¿de acuerdo? Porque son niveles que nos alcanzan desde el mes de octubre, ¿de acuerdo? Y estos niveles están bastante más altos. Partíamos de un nivel entre los 240 y los 245 puntos, ¿de acuerdo? Que es más o menos la franja en la que se estima este canal, ¿de acuerdo? Ripple, la excepción, la cripto de Visa por antonomasia, sobre todo en este último trimestre, mientras las demás caen, el Ripple ha aguantado la rally bajista. Como veis aquí, tiene una estructura bastante diferente a la que hemos visto en el resto de criptomonedas y, en este caso, Bitcoin y Ethereum y la que vamos a ver en Dash, Bitcoin e incluso Stellar, ¿de acuerdo? Como veis aquí, tiene una estructura con determinadas zonas de soporte que no se han roto en ningún momento, ¿de acuerdo? Como veis aquí, una de las primeras, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de la segunda mitad del año, por supuesto. Esta línea o este canal bajista cimentado en torno a la línea de los 40 puntos, uno más abajo, muy cerca de los 25 puntos, y en torno a los últimos que nos hemos movido, aquí más cerca de los 35 y aquí un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Los 32, 33. ¿De acuerdo? Como veis, el Ripple ha seguido, pues, una estructura ciertamente diferente. Ha aguantado mejor el rally bajista. Ha sido, digamos, el contrapeso para el mercado. De hecho, si recordáis en el seminario anterior, bueno, en los dos seminarios anteriores recordábamos que el Ripple, pues, adelantó al Ethereum en capitalización de mercado. El inversor claramente, vosotros y vosotras, habéis percibido de manera efectiva, pues, efectivamente habéis percibido cómo esta criptomoneda estaba aguantando mejor el rally bajista y, pues, prueba de ello se denota en el sentimiento económico, ¿de acuerdo? El sentimiento económico del Ripple. Si vamos aquí a la nueva orden o incluso, si hacemos lo siguiente, si vamos aquí a Ripple, le damos a información y le damos a actuación, aquí podéis ver el sentimiento de mercado. Fijaos que estamos en un 92,5% de posiciones de compra frente a un pobre 7,5% en cuanto a sentimiento de venta, ¿de acuerdo? Y esto estamos hablando de que es una perspectiva que no es ni de hoy ni de ayer, ¿de acuerdo? No es ni de hoy ni de la semana pasada. Estamos hablando de que en el último trimestre, el arreón bajista de mercado, la intención ha sido claramente de compra en el Ripple. Y esto es algo que no vais a ver en el resto de criptomonedas, ¿de acuerdo? Al menos en un plazo mayor quizá de los tres últimos meses, que es cuando empezó este rally bajista, ¿de acuerdo? Como veis aquí, efectivamente, se han tocado algunos puntos máximos. El máximo que observábamos aquí a finales de septiembre, que estaba ligeramente en los 57, 58 puntos, ¿de acuerdo? Con este patrón de vela que nos confirmaba el inicio de la región bajista, que en este caso no ha sido tan profundo, ¿de acuerdo? Ha sido un tanto más moderado como podéis ver aquí. Y esto lo confirman, como siempre, como ya veis, las medias móviles, ¿de acuerdo? Que lo que nos indican son, generalmente, cambios en la tendencia, cambios en la cotización, ¿de acuerdo? Tenemos aquí dos medias móviles, vamos a poner la de 8, ¿de acuerdo? Ya os digo, estamos trabajando en un escenario más largoplacista. Ya estamos evaluando, más bien, más que trabajando en ese escenario, estamos evaluando el cómputo anual, ¿de acuerdo? Dash, siguiente criptomoneda. También se confirma la tendencia bajista que se inició en el mes de abril, como veis, todas tienen una fuerte correlación, ¿de acuerdo? Y, efectivamente, como veis aquí, ya confirmábamos, tras la rotura de estos canales o de estas zonas, de estas zonas críticas, de estas zonas críticas que se han ido superando a la baja, ¿de acuerdo? La primera de ellas con el límite inferior en torno a 210 puntos, la siguiente con el límite inferior en 127 y una tercera un tanto por encima con el, digamos, el escalón en 146,500, ¿de acuerdo? Aquí se han ido, como veis, confirmando en momentos sucesivos estas rupturas a la baja. Evidentemente, siempre vemos cómo esta baja se acentúa a partir del mes de noviembre, ¿de acuerdo? Actualmente cotizando en 67,45 aproximadamente. Y, pues, bueno, de aquí a final de año, evidentemente, como veis, si buscamos aquí también el Dash, ya sabéis que siempre podéis ver el sentimiento económico. Si os ponéis en el apartado de información, vais a actuación. Aquí, pues, estamos más divididos. Hay posiciones de compra, pues, un poco sustentadas o cimentadas en la idea de que acabamos de tocar un punto en el que hemos exorbrado una corrección, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, que nos está llevando, digamos, a una corrección al alza. También las medias móviles nos están indicando que próximamente pueda haber un cruce, cambio de tendencia y demás, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, los compradores y vendedores, en este caso, están atentos a esos posibles cambios de la tendencia de aquí a final de año, ¿de acuerdo? En el Litecoin pasa algo similar. Vemos un canal, ¿de acuerdo? Un canal bajista con algunas barreras también críticas, ¿de acuerdo? La primera de ellas con suelo en torno a los 71 puntos, 71,86. Y la siguiente, bastante más por debajo, en torno a 46,85. ¿De acuerdo? Aquí también vemos cómo se ha tocado alguna línea de soporte bastante más acentuada, como marca este canal, ¿de acuerdo? Un tanto más largo, desde principios de agosto hasta prácticamente la primera semana de noviembre, que es donde empieza, como ya sabéis, el arreón bajista. Y, efectivamente, ahora, de igual forma que observamos el resto de criptomonedas, también hemos tenido una pequeña corrección al alza, ¿de acuerdo? Que si buscamos aquí el Litecoin, pues, evidentemente, también nos va a arrojar un sentimiento de mercado diferente, ¿de acuerdo? Efectivamente, aquí estamos más posicionados a la compra que a la venta, por ese cambio de tendencia al alza. Siempre muy pendientes de las medidas móviles a 8 y a 33 sesiones, ¿de acuerdo? Para ver cuándo se puede producir ese cruce, ¿de acuerdo? Que ahora mismo, pues, bueno, nos falta cerrar quizá la semana, ¿de acuerdo? De momento hay buenas perspectivas, quizá alguna pequeña corrección negativa, pero de momento con buenas perspectivas, ¿de acuerdo? Estelar no ha sido muy diferente, está sucediendo algo muy similar, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí, haciendo un análisis un poquito más en vivo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos también una tendencia bajista, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Con algunas líneas de soporte bastante claras, una en 0.10, quizá podamos establecer una un poquito más abajo, la siguiente más razonable, casi cortando con la línea de tendencia bajista en 0.09 y, pues, el punto mínimo que hemos alcanzado hasta ver esta pequeña corrección, ¿de acuerdo? Que lo vemos aquí, lo vemos aquí, pues, muy cerca a la línea de los 0.09, 0.2, ¿de acuerdo? En las 0.09 unidades monetarias, ¿de acuerdo? Ahora mismo lo que tenemos es una corrección al alza, es pronto para decirlo, pero aquí podríamos estar en el inicio de una formación hombro-cabeza-hombro, como veis aquí. El patrón, pues, ciertamente nos da un poco a entender eso, ¿no? Vemos aquí este crecimiento, esta corrección al alza con una especie, con una suerte de valle, con una, como que, bueno, que es básicamente un freno, ¿de acuerdo? Un descanso en la tendencia alcista para continuar aquí, ¿de acuerdo? Llegando a, pues, a su punto máximo registrado en las últimas semanas, en las últimas dos semanas al menos, que, pues, en este caso, efectivamente, como veis, está en 10.96, ¿de acuerdo? 0.10.96. Y, efectivamente, aquí vemos un cambio de la tendencia, que bien podría ser un descanso en la tendencia alcista, como en este caso, como veis aquí, o, bien, podría ser la confirmación de este patrón de hombro-cabeza-hombro, que, como ya sabéis, marca un cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Como patrón de análisis técnico. Y una vez hecho el análisis de las criptomonedas, ¿de acuerdo? Vamos a tratar brevemente, pues, alguna operativa. Hoy, si queréis, lo podemos hacer con el Ripple. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a, pues, si os parece bien, a trabajar con el Ripple. Como ya sabéis, efectivamente, inversores e inversoras de XTB, siempre hay varias formas de llegar al activo. Hay varias formas de llegar al mismo camino, ¿de acuerdo? Como ya sabéis. Bueno, aquí tenemos una operación abierta en el índice alemán, ¿de acuerdo? Como veis, está aquí en punto de crecimiento. Bien, vamos a hacerlo, si queréis, en el Ethereum, ¿de acuerdo? O en Ripple, mejor. Bueno, ya sabéis que, efectivamente, como acabamos de ver, si miramos aquí, ¿de acuerdo? Tenemos una intención de compra más que clara, ¿de acuerdo? Más que evidente. O sea, es un 92 a 5, 92,5 versus 7,5. Es decir, más claro imposible, ¿no? Lo que nos pide el cuerpo, efectivamente, es abrir una operación de compra, ¿no? En este caso, pues, podemos hacerlo con la cuantía mínima. Pero vamos a hacerlo, vamos a ver, vamos a traducir, 1,000 unidades, ¿de acuerdo? Valor del contrato, 1,000. Y margen requerido, 144,74, ¿de acuerdo? Medidas de riesgo, muy importante. Parece que es algo que se menciona en todos los seminarios y que ya es un must. Yo lo menciono siempre porque creo que es muy importante que lo tengáis en mente y porque es lo que os va a ayudar a desconectar, entre comillas, porque nunca se desconecta el mercado. Pero es cierto que os va a ayudar a relajaros y a estar más tranquilos, más cómodos con vuestra operativa y más seguros, ¿de acuerdo? Porque es una limitación de pérdida y también de beneficio. Y más que, en este caso, estamos hablando de que por una parte limitamos la pérdida, es decir, frenamos, es poniendo un suelo, frenamos la posibilidad de comernos un rally bajista y poniendo un techo nos aseguramos un determinado margen de beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde pondríamos el stop loss? Si nos basamos, pues, bueno, en el análisis que hemos hecho, que sería lo más razonable, ¿de acuerdo? Como veis aquí, el último canal, ¿de acuerdo? Alcanzado tiene un suelo en 23,79 aproximadamente. Podríamos cerrarlo en 23,80, ¿de acuerdo? 0,23,80. Si lo hacemos de manera contraria, ¿de acuerdo? Para establecer nuestro techo, lo podríamos hacer en el siguiente nivel lógico, que podríamos encontrarlo en 38,85 aproximadamente. Con lo cual, lo extrapolamos a nuestra operativa, nos vamos, abrimos el ticker, vamos al stop loss, ¿de acuerdo? Y lo marcamos en 0,23, habíamos dicho 80, ¿no? Aproximadamente. Y nuestro take profit lo marcaríamos, efectivamente, pues, ¿dónde habíamos dicho? Vamos a ver. Perdonadme. Habíamos dicho, bueno, teníamos aquí uno bastante más lejano, en este caso bastante menos obvio, bastante menos evidente. Vámonos a, pues, el nivel que coincide, de hecho, con el techo de este canal alcista, el último canal más alto registrado, ¿de acuerdo? Que estaba en 0,39, 0,3. Veíamos aquí que lo teníamos en 0,23, 80, efectivamente. 0,39, 85, vamos a decir, ¿de acuerdo? Para seguir afinando. Take profit en 0,39, 85. Stop loss en 0,23, 80. Como veis, las horquillas son bastante, 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 bueno, están bastante cerca, ¿de acuerdo? 0,29, 80. Bueno, parece. Vamos a ver. Vale. Vale, dadme un segundo. Bueno, esto también puede pasar. Bueno, como veis, no nos pongamos nerviosos, ¿de acuerdo? 0,23, 85 y 0,39, 50, por ejemplo. Perfecto. Aquí tendríamos ya establecida nuestra operación de compra. Le daríamos a comprar, tendríamos el volumen seleccionado, comisión 0 euros, aunque ya habéis visto anteriormente como la comisión, en este caso, va variando. De hecho, con la fluctuación de mercado real, ¿de acuerdo? Porque es básicamente lo que está ligado al spread, ¿de acuerdo? Y nuestras limitaciones de pérdida de beneficio. El stop loss en 0,23, 85 y el take profit en 0,39, 50. Una vez que lo tenemos decidido, pulsamos en sí y ya tenemos la operación abierta, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la comisión que se nos ha indicado, la comisión que se nos ha cargado en el momento de apertura de la operación, ¿de acuerdo? Operación de compra, de 1.000 unidades, contrato de 1.000, ¿de acuerdo? Al precio indicado aquí y con el precio de mercado actual 0,3242, actualmente 0,33, 0,3, ¿de acuerdo? Pues esto sería todo. Esto de momento es todo. Evidentemente, dejamos aquí la operación abierta. Y, pues, bueno, como sabéis, esto ha sido un resumen, un resumen integral, ya no solo de las noticias que influyen a nivel macroeconómico sobre este mercado, sino también del análisis de cómputo anual del mercado de criptomonedas y cómo la tecnología blockchain está, pues, como ya veis, revolucionando el sector, ¿de acuerdo? Esto ha sido todo. Mi nombre es Miguel Momobela, soy analista de XTV y esto ha sido Crypto Investing, todo lo que necesitas saber sobre criptomonedas. Muchas gracias a todos por asistir y buenos días.